Estamos en Boston, hoy hay tole tole, hoy corremos la Maratón de Boston. Hoy corremos. Vamos, eh. A ver si buscamos la sexta de las Six Mayors y colgamos la doble medalla. Vengan conmigo que los voy a llevar a recorrer un poquito esta Maratón de Boston, mítica Maratón de Boston. Punto número uno, esta carrera tiene partida y llegada en dos puntos diferentes, a 42 kilómetros con 195 metros de distancia entre los dos. ¿Cómo hacemos para llegar a la partida? Porque estamos acá en la zona de llegada, en el centro de la ciudad. Bueno, estos micros que están atrás nos van llevando a los corredores unas horitas antes para que estemos en el lugar. Ya estamos. Si querés volverte es ahora. No, no, no. Si querés bajarte es ahora. No, ya está. La decisión se tomó de estar acá y ya está. Si te arrepentís, ya tenés que volver caminando. Es más fácil. Llegar, claro. Y volver corriendo que... Exacto, volver caminando. Copkington. Lugar de partida de la carrera a 42 kilómetros aproximadamente de la zona del centro de Boston. Una línea prácticamente recta. Nos lleva a una ruta a la zona de llegada donde nos espera. Si todo está bien, la medalla. Paraguay presente siempre, ¿no? Sí, siempre presente. Siempre presente. Te seguimos desde Paraguay. ¿A dónde conseguiste la clasificación o cómo me hiciste Paraguay? Conseguí en Valencia. Después de una espera, se acerca la hora. La verdad, vamos yendo para los corrales. Todo dividido, todo marcado, todo señalizado, todo audible. Por buen de escucharte, van guiando. Más allá de que hables mejor o peor o que no hables inglés, vas a entender todo. Porque todo el mundo está en la misma que vos, básicamente. Vas a darte cuenta cómo está todo muy señalizado. No hay forma de perderse. Tenés que ir tranquilo y seguir el malón, nada más. Sergio ya la corrió a esta carrera. ¿Cuántas veces? Sergio, dos, ¿no? ¿Más cuál tercera? Dos, esta es la tercera. Tercera. Y esta parte ya la conocés en memoria, ¿no? Sí, sí. No recuerdo por qué corral habré entrado. Pero bueno, es un pueblito muy chiquito. Es como las dos, tres calles del pueblo y van todos a la misma larga. Carrera, como dijimos, punto a punto. Salimos de acá, que estamos lejos, lejos a una hora de bus del centro donde vamos a llegar. Y la idea es llegar corriendo. Vamos a ver si podemos. Ese es el objetivo. El objetivo principal. Y vos más que nada que tenés que... Hoy es mi sexta mayor, en donde, si todo va bien, no solamente me dan la medalla de la carrera de hoy, sino la medalla grande por haber completado el circuito, la Six Mayor. ¿Debutante en Boston? No, mentira. Vamos, vamos, Anita. Acá en Boston la novena. Dale, vamos, vamos. Un minuto para alargar. Nos vamos. Vamos, vamos, vamos. No importa la carrera que corras, siempre te pones nervioso y siempre te emocionas cuando llegas, pero no importa, no importa cuál es. Bueno, muchachada, arrancamos, ¿eh? Arrancamos una más. Primeros tramos de la carrera, primeros 7 kilómetros, aproximadamente, es todo en bajada. Algunos repechitos para volver a subir, pero mayormente en bajada. Una carrera muy estratégica que ya les voy a ir contando un poquito más de qué se trata y cómo, al menos los que saben, dicen que hay que correrla. Viste de los pueblitos como vos. ¿De dónde? Que corren el cambio de las parejas. ¿De las parejas? ¿Santa Fe? Sí, de Santa Fe, ahí. Vamos, ahí va. Vamos. Loco. Vamos, genio, dale. Viste de los pueblitos, vamos, Colo. Pusiste un video ayer en el hotel donde estamos. Ajá. Yo estoy ahí. Vamos, vamos, Colombia. Sí, de Medellín, tengo una foto contigo. Estuviste en la media. Cosa rica. Pura vida. Pura vida. Pura vida, sí. Pura vida, pura vida. Vamos, ¿eh? A disfrutarla. A disfrutarla. Ahí vamos. Y felicidades, ¿verdad? Que lo acepta. Altura de 5 kilómetros. Recién ahora se abrió un poquito para poder correr al ritmo de uno. Difícil de entrar al ritmo porque la ruta a la salida, primero 5 kilómetros de angosta. Ademas de eso, hay desniveles. Y ademas de eso, todo el mundo quiere correr rapido. Todo el mundo que llega aca viene con una marca, con una buena marca. Es una carrera en donde hay muy poca gente que viene a terminarla. Vienen a dar todo. Gente que, en su mayoría, es gente muy competitiva en su categoría de edad y que quiere dar todo aca. Y eso también hace que el ritmo sea alocado. Puesto de hidratación con vasitos en los que se pueden doblar. Agua y Gatorade sabor lima. Cada aproximadamente 2 kilómetros más o menos, una milla, milla de monedas, mucho, mucho. Altura de kilómetro 7 y aca, por lo menos para el plan, empieza otra carrera. Del 7 al 25, es el segundo tramo, en donde la idea, por lo menos en nuestro caso, es ir unos 5 segundos más lento por kilómetro en el primer tramo. ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Colombia! ¡Felices! Haciendo PR en Boston. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Siempre seguidora! ¡Siempre seguidora! Algo que olvidé decirles, que tal vez ya vieron otras carreras de este tipo, como Nueva York, como Tokio, como Londres, Berlín, en todas las medio, prácticamente, la alargada es fresca, hace frío, entonces hay que llevar ropa, ropa que uno solo usa y que después es donada. Por eso van a ver que muchos coreadores van tirando ropa. Muchos coreadores van tirando ropa, al costado del camino, a partir de ahí empieza a entrar el calor. La espera también es larga. A veces estás esperando una hora, hora y media, en la villa de los corredores, antes de largar, y ahí para no pasar frío, se va ropa de más siempre. Por eso siempre tomo la precaución, si van a viajar a estas carreras, llévense a lo que ya no usen. Si no, la otra es comprar, como le pasa mucho, sí. Y me anoto ahí, me olvidé el pantalón largo y tuve que comprar acá uno económico para después tirarlo. Hola Cono, clasificé en el 2019. ¿En dónde? Buenos Aires. Gran carrera de Buenos Aires para clasificar, ¿no? Ahora sí, está muy rápida, está muy buena para clasificar. Sí, sí. Así que ahora disfrutando Cono, hay que disfrutar esto. 4'28 promedio. Vamos, vamos. Ahí va, ahí va. Ay, cómo llegamos. Ay, cómo llegamos al 32. Estamos en el kilómetro 20, y de lejos, de lejos, se escucha un griterío infernal. Pero créanme que es infernal, es como los recitales de los Beatles de la época, entorada de los Beatles, gritos de chicas desaforadas, enloquecidas. Bueno, esto me lo había dicho y esto pasa. Esto es en el kilómetro 21 aproximadamente, es una de un colegio femenino, donde son todas chicas gritando como locas, como locas. Estamos muy agradables de disfrutar de esto. Escúchenlo. Vale. Gracias. Hola, hola! Hola. Hola. Hola, hola. Te sentís adentro de una Boy One. Bueno, marca de María Maratón, una hora treinta y siete. Vamos bien, vamos bien. Con la hora de la carrera hoy hay que terminarla. Ya llegando a marca del kilómetro veinticinco y acá empieza otra carrera, tercera. Tercero tramo del veinticinco al veinticinco que es el más duro de todos en donde, según mi plan de carrera, hay que bajar el ritmo, unos diez segundos más lento por kilómetro en esta parte. Una vez que pase esto, podemos decir que esta carrera es terminada porque los últimos kilómetros, los últimos siete son que han bajado otra vez. Pero ahora vienen las cuestas, hay unas para arriba que son bravas, incluida la conocida como de rompecorazones. Vírtimamente esto es Newton, la parte más temida de la carrera. Estos diez kilómetros, para muchos es el infierno. Todo eso se va a ver ahí la trepada, pero que se siente y se siente. Ya estamos en el kilómetro treinta y uno, todavía quedan un par de trepaditas más, incluida la última, que es la fatal, que se empieza a ver gente caminando, ¿eh, ya? Créanme que esta cuesta es larga, pero larga, larga. Es interminable. Uy, espero que sea la última. Vamos. Treinta y tres y medio ya. Terminó. Terminó. La quiebra corazones, la rompecorazones. Por fin. La gente que levanta los brazos, ¿viste? Haber ganado la carrera. Realmente, mucha gente levantando los brazos como si fuese ya la victoria. Haber ganado la carrera. Vamos a ver a buscar el último tramo, ¿sí? ¿Cómo estás, bien? ¿Cómo estás, bien? Buen ritmo, ¿eh? Sí, sí. Vamos a estar. El kilómetro treinta y nueve y medio. Estamos oficialmente en Boston. Eso termina, gente. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Leal, leal, eh! ¡Vamos, leal, leal! ¡Vamos, leal, leal! Este es el cartel que indica que termina todo, ¿eh? El de arriba, el de cinco, el cartel que todo el mundo quiere ver, le dice que ya queda muy poquito. Estamos en el kilómetro y medio al final. Y como siempre les digo, a esta altura de cualquier carrera, ojalá que de alguna forma simbólica, virtual, o como quieras llamarla, pasen también corrido con nosotros en esta maratón de Boston. Y que así fue, misión más que cumplida de mi parte. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Sí que es dura, creo que no soy órgano que dice que era más dura de la Six Major, que era más dura, más difícil que la Six Major, creo, que tiene fama de ser dura y es dura. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, un besito! ¡Vamos, un besito! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! Se hicieron círculo. Fue duro, ¿eh? Pero qué lindo que fue. Qué lindo que estuvo. He estado en varias contigo y hoy estando aquí, primer Boston para mí Gracias, gracias Primer Boston Quiero que le mande un saludo, tengo un amigo que te sigue pero como loco Se llama Pedro Siempre un privilegio y un gusto de encontrarme con un gran amigo, un personaje, un icono latinoamericano Una gran persona al que muchos seguimos y al que apreciamos mucho Gracias a la vida por compartir con gente maravillosa, un abrazo Mi se opone al Colorado Gracias, gracias Congratulations You ok? Yup Well done Good time out there I hear you Leonardo Leonardo, yeah Congratulations Another one Another one, congratulations You made it Oh my god Amigo Que merecido What's your name, my friend? What's your name? Leonardo Leonardo? Yeah Like DiCaprio? Yeah Oh, the fancy guy But I'm more beautiful than DiCaprio You're more beautiful My friend My friend Oh Perfect Thank you Oh 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 Una vuelta al mundo en seis maratones, las seis maratones más grandes, más importantes del mundo. Arrancamos en 2017, Berlín. Luego fue ese mismo año también Nueva York. Londres. ¡Vamos, Berlín! ¡Arriba! ¡Vamos! Tokio. Después vino Chicago. Next one. Una más, nada más. Una más. Quinta mayor de seis. En Boston, a ver si buscamos la medallita. Y ahora esta última, la sexta, Boston. Que se venía escapando porque estaba todo listo para correrla en el 2020. Había logrado la clasificación. Después, bueno, todos sabemos lo que pasó. Se canceló la carrera tres semanas antes. Teníamos todo listo para venir a mi familia, para venir a buscar esta medalla. Y que era la idea porque ellos me habían acompañado en algunas de las otras carreras. Y no se pudo dar. Pasamos esto con mucho dolor porque fue un momento que no hace falta decirlo, ¿no? No. Dos años muy feos para todos, para toda la humanidad. Algunos la pasaron peor que otros. Mucho peor. Mucha gente que perdió familia, que perdió seres queridos. Que perdió mucho, mucho. Perdió mucho de su vida. Así que fue muy doloroso. Pero también esta carrera, para mí, no solamente es venir a buscar esta medalla. Que, digamos, termina siendo lo de menos. Termina, creo que siendo lo que vimos hoy, ¿no? Aparentemente esperamos todos que sea el fin de esta mierda. Y que terminó y que no vuelva nunca más. Y que sigamos corriendo lo que queremos correr. Y haciendo las cosas que quieren hacer el resto de la gente. Y viviendo la vida como merecemos vivir. ¡Bien! 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 ¡Qué dolor! ¡Hola, Wanda! ¡Ay, bebé! ¡Qué durito, ¿no? Sí, pero ¿cómo costó todo? Llegar hasta acá, ¿cómo costó? Yo lloré en el bus. Yo no había llorado hasta que me pusieron esta. ¡Felicidades! Ya. Muy emocionante, muy, muy emocionante. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!